Hola, bienvenidos a Noticias Americanas. El día martes se dio a conocer una de las primeras contrataciones para el segundo semestre. Se trata de Isner Loboa, volante ofensivo colombiano de 30 años. Jugó por última vez en América Mineiro de Brasil, este año no ha tenido minutos. Nació el 17 de mayo de 1987, en Caloto, Cauca, el pie que mejor domina es el derecho, debutó en el 2009 con la camiseta del Cali. También pasó por el Changai Chenhua de China, en México estuvo en León, Puebla, Atlas, Morelia. Mide 1 metro 75 centímetros, es un jugador encarador, con mucha velocidad y gambeta. Además, aprovecha su velocidad para defender. Le damos la bienvenida a Isner, y le deseamos, muchos éxitos para que pueda aportar mucho al mejor equipo de Colombia. Pues bien, sí, le deseamos, losyingpedidos por la camiseta del Cali. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También se dio a conocer que el volante Darío Bottinelli Argentino, volante 10, Fernando El Queso, Fernández Paraguayo, delantero, y Olmes García, colombiano, volante ofensivo. Firmarían en los próximos días con el conjunto Escarlata. A medida que se hagan totalmente oficiales les contaremos en nuestras redes sociales y por este medio todo sobre estos jugadores. Recuerden comentar, compartir y darle me gusta al video si te gustó. Nos vemos después, con más noticias del equipo Escarlata. Suscríbete.